¡Badio de Muglia y Canavá! ¡Y este juro que en los malos momentos Siempre te voy a alentar ¡Ladio de Muglia y Canavá! ¡Ladio de Muglia y Canavá! ¡Ladio de Muglia y Canavá! ¡Canta! ¡Canta tiburón que esta noche se presta para terminar con la malaria! ¡Canta Jarocho! ¡Canta! Con esa alegría e ímpetu que te caracteriza Aunque haya habido días malos Siempre habrá uno bueno ¡Ladio de Muglia y Canavá! 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 para que a tu gente le des una alegría en el último partido de este torneo y quede en el olvido. Que le pongan más ganas, que tengan más compromiso con el equipo. Pues siento que ojalá y jueguen bien porque es el último partido de la liga y pues espero que ganen. Estamos aquí ahorita en esa situación, es el último partido pero tiene que ganar el tiburón. Para sumar a la porcentual. Pues es un partido muy difícil, nos sometramos contra el líder del torneo y pues las cosas últimamente en casa no han salido muy bien, que digamos. Entonces esperamos que el tiburón logre cerrar dignamente en su casa. El tiburón no se va. Cholos Dicen que eres un perro que acompaña a los desahuciados a las tierras frías del Mictlán. Pero esta vez te equivocaste. Este tiburón aún no está desahuciado. Este tiburón está más vivo que nunca y siempre listo para atacar a su presa. Hoy saliste a defender tu casa, tal cual hacían los habitantes de épocas antiguas contra los piratas. Demostraste esa garras, saliste a jugar con el cuchillo entre los dientes. Derrochaste ese buen fútbol al que tenías acostumbrado a tu gente hace poco tiempo. ¡Gracias! 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 Creo que esta afición merece un equipo como el que han tenido los torneos anteriores! Y hoy este mismo torneo de la Copa, peleando ahí las semifinales de Copa, obvio harán algo, ya sea el técnico y los jugadores, para que esto seguramente el torneo cambie diametralmente. Esta noche has hecho olvidar a tu gente muchas cosas, esta noche han puesto de lado ese rincor que sentían por esos ocho catastróficos juegos. Esta noche tiburón, simple y sencillamente tu gente te respaldó, gozó, gritó, cantó, te reclamó e hizo olas. Esta noche la disfrutaron como si hubiese sido una liguilla, y siempre ahí, juntos apoyándote, porque esta noche, esta noche fue una noche mágica. Y no quedamos otra cosa más que esperar, esperar a que el siguiente torneo esta afición esté cantando y gritando por alegrías, pero mientras, mientras tiburón, que se cierre el telón. Para ti, Buvisión, José Aguirre Gracias.